Me lo pongo con esta, pa' ti papá, el homenajeado A la voz de Pachín, a la voz de Pachín, a la voz de Pachín le pusieron el acondicionado Queque, a la voz de Pachín, queque, a la voz de Pachín, a la voz de Pachín le pusieron el acondicionado Que a la voz de Pachín, a la voz de Pachín, ay a la voz de Pachín le pusieron el acondicionado Maskador del partido Maskador del partido ¡Gracias! 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 No quiero que el lugar, yo se lo digo, no quiero Pero digo que está esto y lo voy a querer Oye, 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 oye Se me lo va a parar, se me va a parar, se me va a parar O a quien te va a entrar La gente no es la huele y nunca se me queda atrás Y te dicen, y si mi co, lo vamos a celebrar Oye, 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 oye Se me lo va a parar, se me va, se me va O a quien te va a entrar Un saludo es así y hoy yo le voy a enviar A mi hijo de la crema que ya vengo a cantar Oye, 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 oye Se me lo va a parar, se me va, se me va O a quien te va a entrar Yo lo tengo que decir, y yo lo tengo que decir Que mi hijo es el faúl y que me va a parar Oye, 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 oye Se me lo va a parar, se me va, se me va O a quien te va a entrar Yo lo tengo que decir que mi hijo es el faúl y que me va a entrar ¡Las tienen que bailar! 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 ¡Una! 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 ¡Una!